En este mundo de Zoom, les ruego el favor de que me interrumpan si hay algún problema con las diapositivas o el sonido, porque ya todos hemos pasado por allí. Entonces, por favor, si nos están pasando las diapositivas, les agradezco. Como Sonia dice, yo soy egresado de OMI, de la Universidad Nacional de Colombia. He tenido el placer de trabajar con muchas personas allí, especialmente con Sonia, con Milena, y tengo muchos amigos y colegas a los cuales quiero y respeto mucho. Pues hoy en día vamos a hablar, para terminar este simposio del Día del Sueño, del futuro. Y yo lo que les propongo es aceptar que el futuro no lo podemos predecir, simplemente lo podemos imaginar. Y para eso lo primero es parar y recordar los grandes logros y los retos conquistados de la medicina del sueño. Solamente viendo el pasado, en contexto del presente, podemos pensar en trayectorias a futuro. Y en el día de hoy, yo les pongo esta diapositiva, que en inglés decimos Wake Up Call, la llamada de despertarnos, que fue el 2020 en realidad, desde el 2019 y del 2021. En que los fundadores del campo de la medicina del sueño, pues muchos de ellos nos han dejado. Las grandes figuras, aquí creo que la mayoría de ustedes reconocen a las personas aquí. Este es Bill Lemont, que en Stanford, básicamente muchos lo consideran el padre de la medicina del sueño. Generó la polisonografía y muchos pensaban que estaba loco para dedicarse a estudiar los sueños. Y la medicina del sueño era algo inconcebible. Uno de sus colegas y discípulos, el doctor Guillemino, también falleció el año pasado. Él describió por primera vez realmente el síndrome de la medicina del sueño en niños. Y muchos más descubrimientos. La doctora Carol Marcos, que yo llevo siempre cerca de mi corazón, fue la persona que me enseñó medicina del sueño hace ya más de una década. También falleció un par de años atrás. Y pues el profe Vázquez, claro, pionero de la medicina del sueño en Colombia. Y cómo no lo vamos a recordar como uno de los emblemas de la misericordia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un cambio generacional. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que seguir a los fundadores. Y hoy les propongo que primero miremos las tres grandes logros. Tres grandes logros de la medicina del sueño. En la segunda mitad del siglo XX, primera parte del siglo XXI. Primero, demostrar, convencer a todo el mundo que el sueño es un proceso biológico real. Esto parece hoy día absurdo. Pero por siglos, el sueño se consideró simplemente como el descanso. Parar la actividad diurna. No realmente un proceso biológico. Simplemente descanso. Y esto es otra vez más joven acá. El profesor Demment. Con uno de los perritos que él utilizó para describir la narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad que es más frecuente en los perros. Y utilizando ese modelo, logró descubrir algunos genes, algunas moléculas. Y hoy sabemos todo lo que sabemos gracias a esa curiosidad que lo llevó a buscar algunos modelos interesantes. Y él dice que dormir nos permite que todos los días, en la noche, nos volvamos locos. Nos volvamos locos de una manera sana y en calma. Y él quiere decir que con falta de sueño, todo se va a alterar. No hay ningún ser humano que pueda resistir la depravación del sueño por varios días. Es un problema grave. Es un proceso biológico. La segunda cosa que lograron los fundadores del sueño fue escribir que había algunos desordos del sueño. Y desarrollar algunos exámenes para verlos. Pero miremos con más detalle. A mí me ha llamado mucho la atención esta foto que circula en muchas partes de internet. de Nathaniel Kleinman, que realmente fue el primero que describió los estadios del sueño. Y esto no fue hace tanto realmente. Si ustedes piensan cómo se concebía sueño, hoy sabemos por el arte, que era básicamente un trance, un estado de estar en otra parte. Pero nada, el doctor Kleinman notó, mirando a sus estudiantes, que los ojos se movían. Conectó frecuencias cardíacas, conectó algunos otros parámetros. Y se dio cuenta que había unos periodos que aún hoy día se denominan periodos de movimiento rápido de ojos y todo lo que nosotros conocemos. Hoy día esto está súper aceptado. Pero recuerden, esto no fue fácil, demostrar que la biología era real. Como tampoco fue fácil demostrar que un desorden del sueño podía ser la causa de tantos problemas. La persona que ustedes ven ahí es el doctor Sullivan, que aún vive, es australiano. Fue el primero que se le ocurrió la loca idea, en su momento, de utilizar una máquina que mandaba aire en 1980 para tratar lo que se había descrito pocos años atrás, 5 o 10 años, realmente bien aceptado, la amniostructiva del sueño. Lo llamó la máquina de Sullivan, el modelo prototipo. Y este fue el primer CPAP que, primero Respironix, creo que posteriormente Sullivan, el CPAP de Sullivan se ha pasado a ResMed. En fin, hoy día nadie pone en duda que el CPAP es una terapia esencial para el tratamiento de la amniostructiva del sueño. Pero no hace mucho, en 1980, era una locura. Como también era imposible pensar en mirar el sueño. Esto fue lo que Guilleminot y Demen publicaron en la revista Science en 1973, describiendo un nuevo síndrome que llamaron el insomnio con amnia. En ese momento, el concepto de obstructivo no estaba, pero pocos años después se acuñó el término que aún persiste. Lo que ustedes ven allí es un himnograma, solamente que ellos nunca habían visto esto, nunca se había descrito. Decidieron colocarlo con un eje de tiempo, pusieron el REM de esta manera, organizaron los periodos de no REM de otra manera. Lo que ustedes ven allí es la saturación, utilizaron la manometría esofágica que después desapareció, pero se dieron cuenta que con estos parámetros era suficiente para identificar. Posteriormente, Guilleminot decidió hacer un índice, que es el índice de amnia obstructiva, cuantificando por hora, que ha permitido definir enfermedad y, por lo tanto, identificar las mejores estrategias para el tratamiento. Pero todo esto es nuevo, como les acabo de mencionar, es muy emocionante, ¿cierto? No hay muchos campos en la medicina en los que nosotros seamos la segunda generación. Con estos tres grandes logros, quiero ponerles lo que yo pienso es la visión a futuro de la medicina del sueño pediátrica. Primero, necesitamos expandir la biología, necesitamos convencer una vez más que los conceptos de medicina del sueño pueden ir a un nivel más, más profundo, a nivel celular, a nivel molecular, y allí la biología circadiana es nuestra gran aliada. Necesitamos no quedarnos simplemente en que hay deshonas desde el sueño, aceptados, con una prevalencia muy alta, sino en buscar en pediatría el origen de esto, las trayectorias, los pacientes que mejoran, ¿por qué se causa esto? Tenemos que ir más allá. Y también mejorar nuestro concepto de lo que se llama apneasoractiva del sueño, mirar más allá de la postimografía y avanzar para llegar a la medicina personalizada en el tratamiento de desordenes del sueño en niños. Esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy, en los siguientes 20 minutos. Quisiera empezar con la parte de biología, con la necesidad y la oportunidad de expandir y aplicar todo el progreso, todo lo que los pioneros han logrado convencer en el campo de medicina. Ya tenemos la medicina del sueño como una subespecialidad, eso era algo inconcebible. Y el tiempo parece adecuado. Bueno, si ven en esta gráfica de un artículo que se publicó en el 2019, el primer autor es Haspel, que es un experto en la biología circadiana y en la relación con la respuesta inmune, pone simplemente la cantidad de artículos que han salido de la relación de sueño e inmunidad, como un ejemplo, muy buen ejemplo, de cómo el sueño puede regular diferentes procesos biológicos. Medicina circadiana. Es una explosión. Y eso no ha parado. Seguramente en el 2020 tenemos la explosión del SARS-CoV-2, del COVID-19, pero volverá. Volverá la relación de sueño. Volverá la relación de medicina circadiana. Porque básicamente controla todo. No voy a entrar en detalle de lo que es el ciclo circadiano, pero realmente fue algo genial. Lograr concebir que la maquinaria celular a nivel molecular tendría que estar sincronizada con los ritmos biológicos, con lo que ocurre en el exterior el día y la noche. Y así, por lo tanto, todos los órganos del cuerpo están regulados, afectados durante el desarrollo, durante la enfermedad, por la biología del sueño y la biología circadiana. Pero a medida que queremos demostrar esta asociación, nos damos cuenta que quizás hay que verlo al revés. Es decir, nuestros pioneros tuvieron un gran trabajo demostrando que sueño era un proceso biológico. Pero ahora nosotros tenemos otro trabajo. Y es decir, ni siquiera funciona así. La biología es una sola. Hay biología durante el despertar y hay biología durante el sueño. Y entender la parte diurna y no la del sueño es entender básicamente la mitad. Y ni siquiera. Porque lo que esta gráfica muestra es que los genes, este artículo de revisión del año pasado, los genes del reloj circadiano están conectados con todas las quemoquinas y citoquinas que van a dirigir la respuesta inmune. Si ustedes se han alterado esto, van a tener alterada toda la respuesta inmune, con ella la inflamación, con ella las infecciones, con ella básicamente la enorme cantidad de desórdenes que afectan al ser humano. Entonces tenemos que incrementar la profundidad. No nos vamos a quedar simplemente en describir el sueño REM, el sueño no REM, en describir cuánto duermen las personas. Eso es esencial. Pero la realidad es que a nivel de biología ya sabemos que inclusive las células, este es un artículo y yo considero seminal, publicado en Cell hace unos años, que básicamente pone en contexto de las células el día y la noche, de cómo las células se mueven con respecto a lo que está corriendo afuera en el organismo. Y seguramente entonces tenemos que pensar hoy día en que lo que sabemos probablemente es incompleto porque va a corresponder a el día y en la noche los desórdenes nos van a alterar lo que pueda ocurrir subsecuentemente. Es todo un cambio de paradigma y obviamente más que una charla necesitaríamos un simposio para hablar de lo que es la respuesta inmune en el contexto de la biología, del sueño y biología circadiana. Pero quiero colocar un par de ejemplos. Este probablemente para mí es uno de los artículos que concluyentemente demuestra que los genes circadianos regulan la respuesta inmune y principalmente, por ejemplo, la respuesta antiviral. Este es un estudio traslacional en la izquierda, son los modelos de ratón. En la derecha, la cohorte de asma severa, que es la más grande en los Estados Unidos, se llama SARP. Encontraron los investigadores que utilizando ingeniería genética, quitando el gen de BIMAL, que es uno de los piñones del ciclo circadiano, la inflamación no estaba controlada, empeoraba en el pulmón en respuesta a un virus que afecta a ratones, que es el virus de simiano. Y en la cohorte de asmáticos, encontraron que precisamente los genes, las mutaciones, las alteraciones de las moléculas que van a controlar el ciclo circadiano, incluyendo el BIMAL, se asociaban también con la peor manifestación clínica. Más allá del pulmón, más allá de la parte respiratoria, inclusive hay mucho con respecto a lo que es el sistema digestivo, la nutrición, la endocrinología, y con ello el control del crecimiento y del desarrollo. Este es un estudio publicado, bueno, más de un estudio en realidad, esto fue en el 2019, publicado en Science y en Nature, de cómo las células innatas, que son células que circulan y regulan la respuesta inmune en la mucosa intestinal, tienen un ritmo circadiano. Y tienen un ritmo circadiano para el ratón, que es invertido. En la noche salen, en el día duermen, y con ello tratan también de regular, se supone hipotéticamente, debe tener una razón de ser, que regulen el metabolismo. Es decir, la respuesta inmune del intestino debe estar sincronizada con el sueño, con el ciclo circadiano, con la nutrición, con el ambiente. Es un paradigma, es un paradigma que vamos a tener que llevar más lejos, vamos a tener que llevar el trabajo de los pioneros que convencieron a las personas antes de nosotros que sueño era real, como un proceso biológico, tenemos que llevarlo más allá. Y por supuesto, no puede faltar, en el contexto de los virus, el SARS-CoV-2, el COVID-19, por supuesto, mucho de ello es difícil de confirmar con tantos factores, pero hay un bonito, una bonita editorial publicada hace poco en Lancet, Respiratory Medicine, que habla de por qué inclusive la vacuna puede tener algún tipo de alteración con pacientes que tienen desnudo del sueño, ya se ha descrito con el virus de la influenza, ya se ha descrito con el neumococo, inclusive con la deprecación del sueño y la predisposición al resfriado común. Luego, definitivamente, tenemos que llevar más allá. Y los dejo en esta primera sección con algo muy interesante y es como hay misterios. El reloj biológico que se ha descrito, se ha podido descifrar, que es el CLOCK, el BIMAL, lo que los especialistas de medicina del sueño conocen muy bien, parece ser no el único reloj biológico que ocurre en los seres vivos. Ese es un estudio que publicaron en Science en el 2020 en el cual utilizaron ingeniería genética para eliminar el gen BIMAL y sorprendentemente encontraron que las células, las proteínas, la expresión de los genes seguía teniendo una ritmicidad. Entonces, hoy día sabemos que existen diferentes relojes. En la ausencia del principal hay otros, pero probablemente estos otros relojes también están sincronizados con lo que hoy día se llama el master clock, un término que va a ser cada vez más usado. El reloj circadiano que nosotros conocimos probablemente se va a llamar ahora el master y los que van a venir van a ser adicionales. Fascinante. Fascinante, efectivamente, y tenemos que llevar la medicina del sueño al siguiente nivel, al nivel de la expresión genética, al nivel de la regulación molecular de todos los tejidos, de todos los órganos y el conjunto de salud y enfermedad. La cronobiología humana está por descifrarse. Hay relojes en el pulmón, en el riñón, en el hígado, en fin. Esa es la primera parte en la cual yo creo que tenemos que enfocarnos para llevar más allá esa gran meta que nuestros pioneros lograron conquistar. La segunda parte, muy, muy pertinente a la medicina del sueño pediátrica. Ya sabemos que hay desórdenes del sueño, pero ¿cómo empiezan? ¿Qué pasa en la vida temprana? Esta es una diapositiva simplemente para ilustrar que este estudio, como muchos, muchos otros, han demostrado que el sueño es esencial en el desarrollo temprano de los humanos. Los infantes que duermen, este es un estudio en el que hicieron, lo publicaron en Nature Communication el año pasado, los infantes que duermen y los pueden reconocer figuritas tienen un mejor test de memoria. Es decir, la memoria temprana parece estar ligada a circuitos, a circuitos de sueño. Y fíjense cómo esta diapositiva que es de un artículo publicado en 2019 también en Nature Communications es compleja pero a propósito compleja. Todas las herramientas que tenemos actualmente no solamente de medición sino también de procesamiento computacional nos tienen que llevar a entender la biología del sueño en la vida temprana de una manera diferente. En este estudio, por ejemplo, ellos compararon los bebés prematuros aquí con el EP con los controles e encontraron diferencias y yo sé que nosotros sabemos que los bebés prematuros tienen muchas anormalidades en la estructura cerebral y el desarrollo pero llegar a cuantificarlo a un nivel de tanto detalle que logre conectarse con los estudios del sueño es un desafío al que tenemos que llegar en los siguientes 10 años para poder entender el desarrollo temprano de todos los humanos. Pero no es solamente el cerebro, ¿verdad? El sueño y la biología circadiana hoy día ya sabemos si se sincroniza en gran parte a nivel central pero todos los órganos tienen que estar sincronizados y dentro de ellos uno de los más importantes es el sistema cardiovascular porque en los adultos las grandes consecuencias de las enfermedades como la amnia obstructiva del sueño se dan por daño cardiovascular, aumentan el riesgo dramáticamente de la enfermedad coronaria como ustedes saben de la enfermedad cerebrovascular etcétera y evidencia dice que estas cosas parecen estar por lo menos manifestarse tempranamente desde los primeros años de vida y seguramente en la edad escolar este es un un es un metanálisis pero es muy interesante porque y les recomiendo este artículo están todos los estudios no son tantos pero todos ellos demuestran que los parámetros cardiovasculares por ejemplo la presión arterial y otros están alterados en los pacientes con una presión arterial de sueño son niños entonces bueno la el sueño es muy importante en la vida temprana y los desórdenes del sueño afectan la vida temprana pero hay una pregunta aún más más importante y es ¿cómo se origina esto? ¿cómo se origina esto en la vida temprana? y aquí quiero hacer un paralelo como neumólogo pediatra con asma por ejemplo una enfermedad en la cual en los últimos 20 años nos hemos dedicado a hablar de orígenes de trayectorias de fenotipos la amnésorativa del sueño va a seguir el mismo camino es una enfermedad que tiene una trayectoria cuando vemos un paciente en la oficina con un diagnóstico de amnésorativa del sueño tenemos que pensar en que muchos pacientes van a mejorar con el tiempo sin intervención y otros no y muchos de esos pacientes que no mejoran van a llegar a la vida adulta con un desorden que puede haber empezado la vida temprana esto es un artículo clásico de Ronald Sherbin Carl Rosen y Susan Redline que demuestra que un gran porcentaje de los pacientes diagnosticados con amnésorativa del sueño mejoran sin intervención está relacionado con la severidad de la amnésorativa del sueño y no es un porcentaje pequeño como ustedes ven es obviamente variable otro estudio más reciente del 2019 de 243 niños seguidos 10 años demuestra que del 30 al 70% de los pacientes van a mejorar por supuesto la amnésorativa de la amnésorativa entonces la amnésorativa va a hacer que esto ocurra en mayor porcentaje y más rápidamente pero la pregunta aquí es otra entonces si sabemos que la amnésorativa del sueño es algo que evoluciona dentro del desarrollo que cambia de la vida de la infancia a la vida adulta entonces tenemos que hablar de que no sabemos la historia natural de la amnésorativa del sueño ¿verdad? hemos empezado a entender desde que se origina y ya como este es un ejemplo de un paciente como muchos que ustedes deben tener que a los 3 años tenía amnésorativa del sueño y a los 7 años tuvo resolución sí tuvo cirugía entre los dos episodios pero claramente el paciente mejoró y hay muchos que mejoran pero durante este lapso de tiempo hay una cantidad de procesos de desarrollo que se van a ver afectados es decir así la amnésorativa del sueño afecte a los niños durante un periodo corto de tiempo las consecuencias pueden ser a largo plazo a nuestro grupo le ha llamado la atención entonces enfocarse en esta parte en esta parte ¿qué ocurre desde el nacimiento hasta los 3 años? ¿de dónde se origina la amnésorativa del sueño? porque si logramos entender esto quizás podemos no solamente identificarla tempranamente sino prevenirla prevenirla antes de que llegue a hacer un diagnóstico real además que una vez es un diagnóstico real requiere tratamientos y a veces no se diagnostica por falta de acceso y falta de educación de muchos médicos entonces ¿cuál es la probabilidad de que algo ocurriendo en esta parte temprana de la vida nos lleve a la amnésorativa del sueño? y nosotros hemos planteado una hipótesis basada en lo que ocurre con muchas otras enfermedades de la vida aérea y a pesar de que la amnésorativa del sueño es un síndrome en la pediatría y en la vida temprana es una enfermedad de la vida aérea superior por lo tanto hemos buscado una asociación de los virus respiratorios que de lejos es la exposición que universalmente tienen los niños en menos de tres años y ya se ha demostrado que por ejemplo en el caso de asma puede llevar a cambiar la historia natural de enfermedad obviamente no es una pregunta fácil y les voy a mostrar un estudio que está en revisión no está publicado y esperamos publicar este año y no lo vamos a presentar ni en la ATS ni en la conferencia de sueño por esa expectativa de que lo queremos publicar pero les voy a mostrar los hallazgos que me parecen a mí son muy interesantes hicimos una asociación con la universidad de Johns Hopkins que tiene una cohorte que se llama The Boston Birth Cohort es una cohorte que es la más grande de los Estados Unidos tiene cerca de 8000 niños 3000 conseguimientos a largo plazo 5 a 10 años una cantidad de variables y lo que nosotros les pedimos a ellos es que nos dejaran mirar la variable de enfermedad respiratoria definidas por la historia básicamente y el diagnóstico de la enfermedad obstructiva del sueño no por polisonografía claro porque no vamos a tener eso en todos los pacientes pero por el diagnóstico dentro de los dentro de los records de los pacientes este fue el diseño del estudio como les digo empezamos a mirar más de 8000 historias pacientes decidimos quedarnos con casi 3000 menos eliminamos algunos que iban a tener una predisposición grande a amnés del sueño de todas maneras y nos quedamos con un grupo grande que logramos determinar si algunos tenían amnés obstructiva si tenían un virus en la vida temprana contra los que no y esto fue lo que encontramos esta es una una gráfica de supervivencia de Kaplan-Meyer es impresionante los niños que tienen enfermedades de la vida respiratoria inferior en los primeros tres años tienen completamente un diferente riesgo de amnés obstructiva del sueño comparado con aquellos que no tienen es decir es una asociación claro está pero es una asociación fuerte es una asociación longitudinal y que biológicamente puede tener una gran relevancia porque los virus respiratorios puede que modifiquen la vida superior de los niños y puede que nos lleven a por ejemplo crecimiento de adenoides de amígdalas que se yo hay mucho más por investigar como les digo pero la charla de hoy es del futuro en pediatría y yo creo que el futuro en pediatría la medicina del sueño va a incluir el entendimiento de las causas de la amnés obstructiva del sueño bueno y quiero terminar con la tercera parte y es tenemos que llevar más lejos el diagnóstico y el tratamiento de la amnés obstructiva del sueño llevar esto a lo que hoy día se llama medicina personalizada o de precesión a ver la amnés obstructiva del sueño hoy día sabemos existe pero no solamente eso es extremadamente frecuente yo me entrené con las cifras del 5% es un estudio maravilloso maravilloso para mostrar a los pacientes y las comunidades científicas y médicas la amnés obstructiva del sueño afecta por lo menos a un billón de personas a nivel mundial y la prevalencia va que está a Colombia de seguramente cerca del 10% a países como Francia en los que imagínense la prevalencia que tiene pero es a nivel mundial es una enfermedad extremadamente común mucho más común y desafortunadamente mucho más ignorada que otras enfermedades incluso menos comunes esta enfermedad es tratable entonces nos tenemos que preguntar ¿qué es lo que está ocurriendo? lo primero es que una enfermedad tan común no puede ser homogénea ¿verdad? un billón de personas no pueden tener el mismo síndrome tienen en común tienen en común un diagnóstico polisomnográfico que lleva a la definición de amnés obstructiva del sueño pero si miramos los pacientes más allá del polisomnograma sobre todo del score nos vamos a dar cuenta que hay subtipos y ese es el futuro exactamente como ha ocurrido con muchas otras enfermedades les digo como en el caso de asma la amnés obstructiva del sueño tiene que subdividirse y en pediatría más aún tenemos grupos de edad tenemos evolución de la vía aérea en muchos aspectos incluyendo la anatomía y la fisiología pero no estamos allí este es un estudio que introduce el concepto en los últimos dos años ha habido mucho más de esto este estudio del año pasado en el que miraron 23 mil pacientes es una coalición europea y básicamente sí utilizando métodos estadísticos y métodos de agrupamiento lograron subdividir la amnés obstructiva del sueño es un intento inicial para hacerlo pero lo que tenemos que llevar es a esto esto a un nivel un poco más profundo es decir a mí me gusta mucho este estudio este artículo perdón publicado en 2019 que habla de básicamente del tema de hoy del futuro de la amnés obstructiva del sueño que nos lleva a hablar de genotipos de endotipos de fenotipos y tratamientos que es cada cosa lo primero es que un paciente no es igual a otro exactamente pero si hay grupos de pacientes por lo tanto se pueden poner juntos como categorías como clusters en inglés dicen como grupos cada uno de ellos va a tener una manifestación y unos mecanismos de enfermedad el mecanismo de enfermedad se define como el endotipo y la observación clínica como el fenotipo tiene todo el sentido del mundo que el endotipo y el fenotipo determine el tratamiento y así es no estamos ahí pero vamos a estar vamos a dejar de hablar de amnés obstructiva del sueño como algo global y vamos a empezar a hablar de mecanismos de fenotipos y intervenciones ya sea CIPAP ya sea quirúrgica inclusive farmacológica y muchas otras cosas que pueden venir en el futuro porque cuando entendemos los mecanismos podemos diseñar nuevas terapias ¿verdad? la personalización es lo que va a venir en la siguiente década y en pediatría como les digo esta es una gráfica que pongo yo es es tratar de poner todo lo que influye la amnés obstructiva en pediatría genética la neurobiología la edad la respuesta ventilatoria la anatomía ciclo circadiano en fin y tratarlo de poner todo junto en un estudio de sueño en una definición de un score que puede ser variable además yo les propongo romper romper el esquema romper el embudo para mirar esto y volverlo lo que es investigarlo a nivel de lo que es el factor patogénico y allí encontrar el potencial tratamiento para cada paciente basado en su mecanismo de enfermedad este es un estudio que conceptualmente usa esto lo acabamos de publicar está en el journal de la academia de medicina del sueño y es un estudio interesante porque no es aún una subdivisión de la amnés obstructiva del sueño pero es una subdivisión de los pacientes que usan CIPAP ¿verdad? tomamos pacientes que usan CIPAP y si miran ustedes el CIPAP como una terapia se van a dar cuenta que hay algunos que usan la terapia más que otros pero no solamente por cantidad sino por el patrón por ejemplo estos son dos pacientes que porcentualmente usan el CIPAP de una manera pero este paciente lo usa todas las noches pero no más de cuatro horas este otro lo usa más de cuatro horas pero el fin de semana se toma un descanso cuando ustedes tratan de combinar porque en inglés llaman apples and oranges y en español llamamos un sancocho todo el mundo junto vamos a tener unos tratamientos que no funcionan a nivel global y el arte está en utilizar métodos de agrupamiento de clustering y métodos estadísticos para definir subgrupos en los cuales podamos intervenir lo que hicimos nosotros fue exactamente eso utilizamos los datos de las máquinas de CIPAP y las colocamos en un hicimos un un análisis de clúster para básicamente agruparlos de una manera lógica hoy en día los programas de computador pueden hacer esto y después de que ustedes tienen definidos los parámetros para subdividirlos simplemente utilizando la cantidad de horas de uso y los días utilizamos estadística normal para decir aquí tenemos unos grupos de uso se subdividen en grupos de uso y después de que logramos dividirlos en grupos de uso logramos entender que había algunos que por ejemplo no tenían amigdalectomía había otros que tenían principalmente obesidad y había otros por ejemplo que tenían problemas con las máscaras otros no en fin la idea fundamental es que los estudios de futuro de la amnóstica del sueño tendrán que mirar la heterogeneidad de una manera diferente y tendrán que buscar en ella la probabilidad de tratar pacientes de una manera precisa y personalizada y con eso termino la diapositiva que espero sea optimista y hoy es una celebración como también un homenaje como les digo es emocionante que en un campo como la medicina del sueño seamos todavía no pioneros porque los pioneros nos están dejando pero somos la segunda generación pero nos han dejado algo nos han dejado un legado un legado que tenemos que llevar a futuro en los siguientes 10 años y pasarlo a la siguiente generación también me despido con esta diapositiva de mi hospital este soy yo y aquí están dos personas que apareció mucho que estuvieron en Washington y esta foto es del día de hoy no puedo estar allí pero les mando un gran abrazo muchas gracias